Al despertar Para lo cual he invitado esta mañana a nuestros estudios de GAFA TV Ecuador Al despertar al candidato Omar Ceballos Él hasta hace poco fue concejal de Quito, ¿verdad? Él es candidato por la lista 1, Centro Democrático Omar, buenos días, bienvenidos a GAFA TV Desde adentro y desde afuera ahora ¿Cuál es el diagnóstico así puntual de la ciudad de Quito? Buenos días, Fernando, buenos días a todos los escuchas, televidentes ahora con las redes sociales Yo creo que no está un poco descuidada la ciudad Está muy descuidada la ciudad Y esto es producto no de una administración solamente de estos últimos años Sino desde hace unos 15 años En que la ciudad no ha tenido una planificación clara, adecuada No ha tenido un norte, no ha tenido un alcalde Que haya pensado en una ciudad en la que queremos vivir ¿Tampoco ha tenido concejales? No ha habido concejales, el problema de los concejales es que Tienen una tarea casi específica, en el caso mío particular, por ejemplo La tarea de fiscalización la realizó desde los primeros momentos Ya en diciembre de 2019 Advertí al anterior alcalde Lo que estaba pasando en la Secretaría de Salud Antes de que se vengan las pruebas chimbas y todas esas cosas Yo ya advertí que se estaba malgastando dinero en la Secretaría de Salud Y esa es la función que tiene que hacer un concejal La gente dice que los concejales, bueno, tienen la función legal y constitucional De fiscalizar y legislar Pero también como que se dedican a repartirse las secretarías y otras cosas del municipio ¿Cómo es eso? Bueno, eso habría que denunciar si es que es así, ¿no? En el caso particular mío no ha habido nada de esto Es más, mi frontalidad con la que yo me he conducido En el Consejo Municipal Enfrentándole al doctor Yunda cuando fue alcalde Y lo propio cuando subió el alcalde, su rogante guarderas Una de las primeras cosas que fue yo Es poner mis puntos muy claros de lo que estaba pasando en Quito Lo que estaba pasando en la Secretaría de Salud Lo que estaba pasando en la empresa de obras públicas Lo que pasaba o pasa con el metro Que hasta ahora no se puede empezar a operar Porque se ha demorado una serie de procesos Que se tenían que haber hecho desde el inicio de la construcción Es decir, la frontera de Mía creo que es absolutamente clara Y mi actuar en el Consejo creo que es absolutamente transparente Que la gente puede saber quién es Omar Ceballos Y no de ahora, Fernando, sino desde hace más de 20 años Porque mi trayectoria pública viene desde la concentración deportiva de Pichincha Cuando fui presidente de la concentración deportiva de Pichincha Y luego ministro de deportes Es donde adquirí la experiencia que tengo ahora La capacidad que tengo ahora Y ahora más el conocimiento Al haber sido concejal El conocimiento de lo que pasa en la ciudad En los barrios, en las parroquias Y sobre todo lo que pasa en la institución municipal Omar, usted plantea cinco ejes, ¿verdad? En su programa Comencemos así brevemente El primero es económico El desarrollo económico tomando en cuenta que Quito Es una ciudad que necesita reactivarse y generar empleo Cerca de tres millones y con una mayoría en el desempleo El tema fundamental del país en general Y luego de la pandemia en el mundo El problema del empleo es uno de los principales problemas Que tiene la sociedad en general De manera particular la ciudad de Quito Si bien el municipio de Quito no tiene la capacidad De hacer empleos Pues sí puede facilitar mucho el emprendimiento Yo creo en una ciudad de emprendedores Creo en una ciudad del pequeño emprendedor El pequeño emprendedor que se pone en un salón de belleza Se pone en una peluquería Se pone en un bazar Pero a estos pequeños emprendedores hay que ayudarles Tenemos que ayudarles con varias acciones La primera acción que se debe hacer Es eliminar casi estos trámites burocráticos Que le demora a un ciudadano Le demora entre cuatro, cinco, seis meses Sacar una LUAE Que es la licencia única de acción económica Eso no puede seguir Si uno quiere ponerse un negocio El municipio debe dar las facilidades Para que de manera inmediata Comience a activar ese negocio Para que no caigan en la informalidad Y claro, hay que pensar En exonerar a nuevos emprendimientos Por ejemplo, el tema de la patente Una patente que cuando uno se atrasa Le caen unos intereses Pero casi angiotistas O sea, unos intereses peor que en el mercado Así que ese tipo de cosas Son las que hay que regular Lo propio a inversionistas extranjeros O grandes inversionistas Tenemos que ver la posibilidad Para que Quito se vuelva competitivo en el mundo Oscar, y con eso Omar, perdón Y con eso Coadyuvamos al asunto de la seguridad Si la gente tiene trabajo Si la gente está ocupada Podemos ayudar a mejorar la seguridad El otro eje es el asunto de seguridad Omar, por favor Sí, sin duda alguna Es la otra preocupación fundamental Que tienen todos los ciudadanos del país La seguridad es increíble Está muy mal manejada Pero esta responsabilidad Que es una competencia directa del gobierno Tiene que estar Tiene que estar con la colaboración De los municipios Una forma sin duda alguna Es generar el empleo Que mientras menos empleo exista O mientras más desempleo exista Habrá gente que se incline Por ir a actos delictivos Pero yo creo que sobre todo El municipio de Quito Tiene que colaborar en varios temas El principal tema es la apropiación Del espacio público El espacio público tiene que estar Apropiado por los ciudadanos ¿A través de qué? Del arte, la cultura, el deporte No es posible que avenidas grandes Como la avenida que va para la ecuatoriana Hay 500 metros sin iluminación Ahí es un sitio proclimable Para que la gente Para que los ladrones asalten Lo mismo algunos parques en la ciudad Que no tienen iluminación ¿Qué pasa ahí? Ahí puede hacer lo que quiera Hay un caldo de cultivo brutal Para cualquier delincuente Es decir, la responsabilidad del municipio Tiene que ser En dotarle a la policía Al gobierno Las herramientas que le ayuden Para que ellos combatan la inseguridad El municipio como tal Tiene que cumplir con las UPCS Que así se determina Se tiene que cumplir con todo el tema De la informática La nueva tecnología Las cámaras de seguridad Que vengan a todos lados Pero las cámaras Todas estas En un centro de monitoreo único No cámaras que se compran Con reconocimiento facial Y no tienen a dónde mandar La foto del delincuente Estamos haciendo un mapeo En otra ocasión Iremos profundizando El tema de la movilidad El alcalde dijo Que se inaugura Porque se inaugura El 21 de diciembre El metro Sin un sistema de recaudo Sin que esté funcionando O esté claro El asunto de rutas y frecuencias Sin que El transporte de superficie Esté funcionando ¿Cómo ve usted Esa situación brevemente Omar? El tema de las decisiones Del municipio Tiene que ser El tema de las decisiones técnicas Lo que están haciendo ahorita En este momento Para iniciar Que se mueva El metro No digo que inicie operaciones Porque eso no es Iniciar operaciones Es un tema político Y una de las cosas Que yo haré Y tomaré las decisiones En la alcaldía mía Son decisiones Absolutamente técnicas Que no tengan que ver Con un cálculo político Entonces se pusieron Se pusieron una fecha El gerente del metro Algún día le dijo Al alcalde ¿Sabe qué? Es buena idea Inaugurar en diciembre Porque en diciembre Después de las fiestas O antes de Navidad Es una buena fecha ¿Y lo técnico? Si no está el sistema Como tú bien dices No está el tema De conectividad ¿Cómo van a usar El metro Los ciudadanos Si no se puede Cobrarles el pasaje? Pero ya está la placa Bueno, esas van varias placas Recordemos que el alcalde anterior El alcalde Rodas También hizo una inauguración Porque movió un vagón De una estación a otra Entonces, ¿cuál de las inauguraciones vale? La única inauguración Que puede valer En el metro de Quito Es cuando el sistema Y hablo del sistema Funcione completamente Como funciona al 100% Cuando el sistema integrado De recaudo funcione Cuando los alimentadores Tengan el sistema integrado De recaudo Cuando la conectividad Tanto de emergencia Como de los pasajeros Este resuelta Todo esto Hará que funcione Al 100% El metro de Quito Mientras tanto Son inauguraciones Para mí Netamente políticas Y la población Como que desconoce ¿Qué es el metro? ¿Cómo funciona? Y realmente va a ser Un fiasco Ojalá no sea Ojalá me equivoque Porque la gente No, no, no Conoce realmente el metro Porque solamente fotografías O imágenes Que se pasen Eso no es suficiente Vamos terminando ¿Cómo se siente usted Teniendo como Hagamos Una Una abstracción Usted al alcalde de Quito Teniendo al señor Lazo Como vecino al frente Bueno Yo he dicho Que siempre es un vecino Incómodo Pero no solamente Por el señor Lazo Sino por la presidencia De la república Yo manifiesto Que hay que poner En el tapete De discusión Si es que la presidencia De la república Debería salir De centro histórico Y lo digo esto Sobre todo Por el tema De los daños Que se han hecho En las manifestaciones De 2019 Del 2020 Y cada cierto tiempo Se cierra El centro histórico De Quito Para recibir Algunas manifestaciones Con los derechos Y con la Usted está Como el presidente Hay que demoler Porque él soluciona Demoliendo No, no, no No vamos a demoler Porque más bien Convertiría En un gran museo Donde todo Donde sea El foco de atracción Y esto Sea el imán Que al centro histórico Vayan muchos turistas No es posible Que en Quito Con lo que tenemos El mejor casco Colonial de Latinoamérica El mejor cuidado Y más grande Vengan apenas 400 mil turistas Cuando una ciudad Como San Miguel De Allende En México Que tiene Creo que la cuarta parte Del centro histórico De lo que tiene Quito Va a más de 1 millón 600 mil visitantes Al año Dejando grandes ingresos Para la ciudad Muy bien Señoras y señores Este es el diálogo Con el candidato A la alcaldía de Quito Por la lista 1 El señor Omar Ceballos Hemos estado aquí Y seguiremos estando aquí Para conversar Con todos los aspirantes Y que le den alternativas Verdaderas Reales Para solucionar Y devolverle a Quito Ese ambiente De seguridad Ese ambiente De trabajo Y ese ambiente De alegría Señoras y señores Hasta la próxima La salud Y la higiene visual Cuidan sus ojos Y a la hora De escoger una óptica Elige experiencia Profesionalismo Solidaridad Calidad Variedad Y buenos precios Nueva visión La óptica Con especialidades clínicas Le asesora Asiste y recomienda Las soluciones visuales Acordes a su necesidad Con el mejor servicio Tecnología Y materiales Garantizados Esto y mucho más Recibirá en distribuidora Óptica Nueva visión Porque nuestra consigna Es mirar bien Para vivir mejor Estamos en Quito Avenida 10 de agosto Y Ramírez Daba Los Parques Julio Andrade Al despertar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!